Ha iniciado la campaña de la declaración de la renta. Muchos la consideran una gestión burocrática más, pero también es posible ayudar a los más necesitados con un simple gesto, marcando la llamada equis solidaria. El que así lo haga destina el 0,7% de su IRPF a fines sociales. Se recobraron 297 millones de euros, con los que se están llevando a cabo este año 470 ONGs, están llevando a cabo este año más de 1.200 proyectos destinados fundamentalmente a personas que están en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, drogodependientes, enfermos de cáncer, de otras enfermedades, personas que están en riesgo de exclusión social, que están en situación de pobreza, personas con discapacidad, población gitana, un largo etcétera. El año pasado se recaudaron en la ciudad 320.000 euros gracias a la opción de la casilla solidaria. No obstante, el 40% de los declarantes no marcó esta opción. Mucha gente todavía que no marca ninguna de las dos casillas. Aproximadamente en Melilla casi el 40%, a nivel nacional el 46%. En Melilla el año pasado se recaudaron 320.000 euros aproximadamente, 11.000 contribuyentes que sí marcaron la casilla, pero cerca del 40%, que son unos 200.000 y pico euros más que se podría recaudar para otros proyectos que se han quedado sin poder financiarse. La Red Europea de la Lucha contra la Pobreza de Melilla recuerda que simultanear la equis solidaria con la casilla para el sostenimiento económico de la Iglesia no las divide. En este caso se destinaría el 0,7% del IRPF a cada una de las finalidades. Sin embargo, no marcar ninguna supone que esa cantidad se utilizará para acciones generales del Estado. Gracias por ver el video.